El presidente municipal de San Luis de la Paz, Luis Gerardo Sánchez, dio el arranque del tanque superficial de mampostería en la colonia Doctores, el cual pretende solucionar uno de los grandes problemas que viven en gran parte del municipio, donde el abasto de agua se dificulta. El poder dotar a un municipio de San Juan de los Rangeles, de San Juan de los Rangeles, Nuevo Paso, todo ese lado, también lo surtimos de agua, de la presa Paso de Vaqueros. Pero el punto de distribución del agua es algo muy complejo. ¿Por qué? Porque no es solamente aventarla al tubo y que llegue, sino tenemos que encontrar el tema de localizar las presiones. Yo creo que ustedes muchas veces se dan cuenta cuando abren su llave del agua, que cae con presión o cae sin presión. ¿Qué queremos todos? Que caiga con presión, ¿va? Para que llene lo más que se pueda lo que estamos buscando almacenar. El poder dotar a un municipio tan extenso del servicio de agua, cuando también es uno de los que más problemáticas presenta en cuanto a reservas del vital líquido, resulta preponderante, por lo que es importante identificar las problemáticas y con ello darle solución. Yo creo que por ahí el fin de semana les toca a ustedes, el día sábado nos quedamos sin energía eléctrica, en la planta, y hoy también en la mañana nos volvimos a quedar sin energía eléctrica, y yo creo que muchos de ustedes vivieron que en estos días no hubo agua. Entonces ahí es donde está uno de los grandes problemas. Teniendo tanques para mantener almacenada el agua, podemos distribuirles a ustedes el agua de una manera más fácil. Entonces es bien importante que yo les decía a los vecinos, si yo pudiera tener un tanque por colonia, un tanque por colonia, pues estaría genial. Bueno, qué bueno que hoy esta colonia en la que estamos aquí los doctores, pues bueno, va a recibir esta agua y va a poder tener un mejor servicio en cuanto al tema del vital líquido. Es por ello que se instalarán este tipo de tanques en más zonas del municipio, con lo que se busca que los servicios que se otorgan a la ciudadanía mejoren de manera sustancial y se pueda impactar directamente en el bienestar de las familias ludovicenses. Para más de acá, Antonio Velázquez.